Cambiando vidas, construyendo futuro, misión búsqueda, personas desaparecidas, brigada al día. Bien, vamos con personas desaparecidas, Broguer Paul Vargas Galarza, cuatro años, se desconoce el tipo de vestimenta, pero si existen teléfonos de referencia, enseguida los podemos ver, por favor, sacamos el sellito, o puede llamar al 120 directamente, 758-279-19, perfecto, muchas gracias. Vamos con la siguiente imagen, Gabriela Torres Martínez, de 24 años, se desconoce el tipo de vestimenta, pero si existe un teléfono de referencia, 673-166-88, se apareció en la Ciudad de La Paz. Personas desaparecidas también en la sede de gobierno. En el alto, en este caso, Marco Antonio, Aruni Morales, de 22 años, piste chompa negra, polera negra, pantalón negro y botas negras. Referencias al 697-077-21, o directamente al PAC-120. En Oruro, atención, persona desaparecida, Alberta Leque Franco, de 29 años, viste. Bueno, no se tienen los datos de la vestimenta. Sí, el teléfono de referencia puede comunicarse con el 525-1921, o el 729-32-948. Cambiando vidas, construyendo futuro. Misión Búsqueda. Personas desaparecidas. Brigada al día.